Los verduleros Los verduleros El mejor programa del hondureño En el programa de la juventud Sábado a las seis no te lo pierdas tu Oye mi pana sal de la rutina Con los verduleros tu te mueres de la risa Con los verduleros 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 Somos los dueños del entretenimiento Check check El estudiante ya sabe cual es la que Todos los sábados a las seis Y sintoniza los verduleros Sabes cual es la que Tu compa y golpadilla Sabes lo pa' toda la gente que salga a la rutina Todo el estar de los verduleros Humildemente el estudiante lo Multifaz de pico Y recuerda los domingos La repetición a las once Pensando en los consentidos De casa, Fabrica Presenta su línea de juguetes Para ellas Castillo de la película Frozen Y la línea completa de los personajes Desde Olaf Hasta la princesa Elsa Peppa Pig La doctora juguete Los townhouse Y apartamentos de la Barbie La princesa Sofía Y para ellos Pau Patrol Las pistas de carrera Y pistas de trenes Lo más nuevo en carros A control remoto Lego original Hot wheel Espada de Star War Peluche de todos los tamaños Y todo un mundo de juguetes Para consentirlos Regálales con el sello de Fabrica Buscanos en Barrio Suyapa 14 avenida 9 calle Para consultas Agáiganos al WhatsApp 9843 7915 Reporta el anuncio Y obtén un descuento especial En tu compra Las comidas más deliciosas Y exóticas Nacionales e internacionales Las disfrutas en La Golandia Ubicados en el kilómetro 163 Carretera Panamericana Disfruta de nuestro amplio menú En mariscos Sopas Pescado fritos De todos los tamaños Con un elegante bar Para servirte Las mejores bebidas Nacionales e internacionales Contamos con un amplio área De juegos para niños Celebra tu cumpleaños Reuniones familiares Ejecutivas Rentas de yesquis Paseos en lancha Y un muelle privado Con la mejor vista Al lago Para reservaciones Llama al teléfono 9535 4474 Tu sueño se hace en realidad En la Golandia Comercial Betty Refrigeradora de 14 pies cúbicos Desde 4.500 lempiras Lavadora de 25 a 27 libras Desde 3.800 lempiras Estufa de gas y eléctricas Desde 3.800 lempiras Lavadoras industriales Desde 30, 40 y de 50 libras Y microondas Horno de acero inoxidable Soporta la calor Con los aires acondicionados De distintas capacidades Freezer Aceptamos todas las tarjetas De crédito Visítanos en la 10 avenida 21 calle esquina Colonia Prado Alto Por una educación Que marca la diferencia Basada en la experiencia De la mano de Dios Y la ciencia Heaven Technical Trilingual Kindergarten and School Ofrece su matrícula En los niveles De maternal Preescolar Primaria completa Séptimo y octavo grado Sistema educativo Impartido en 3 idiomas Inglés, español y japonés Aprobado por el Sistema Educativo Nacional Método de Desarrollo Intelectual Infantil con Música Educación Física Y Servicio Comunitario Nuestros teléfonos 2509-5345 Celular 9936-3752 Maestros especializados Estamos ubicados En el Barrio Guamelito Tercera y Cuarta Calle Frente al Instituto María Auxiliadora Head and Technical Trilingual Kindergarten and School Complace tu paladar Con el sabor mexicano De los Tacos Yoya En San Pedro Sula Visítanos Y disfruta De los deliciosos Taquitos mexicanos En un ambiente familiar Cómodo y seguro Es Tacos Yoya Con el auténtico sabor mexicano Estamos ubicados En el Barrio Los Andes 14 y 15 Avenida O 8 Calle Contáctanos Al 9778-8787 Abierto De lunes a viernes De 5 a 10 de la noche Y los domingos De 12 del mediodía A 10 de la noche Reporta el anuncio Y obtén descuento En tu consumo Tacos Yoya Junker Racing Autopark Su Junker Con amplio surtido De repuesto Del año 2000 En adelante En las marcas Toyota Nissan Mitsubishi Kia Hyundai Ford Jeep Mazda Honda Mini Cooper Y muchos más Te informamos Que acabamos de recibir Nuestro nuevo surtido Nuestra dirección Es la 13 Calle 2 y 3 Avenida Suroeste Llámanos a los teléfonos 2558-1383 Y al 2557-4507 Junker Racing Autopark Su Junker Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que te decía Igor cada vez que, por qué le gustaba hacer reír a la gente? Carlos que dice, hey, todo mundo llega asustado porque le subieron a la luz, le subieron al combustible y todo estaba caro y todo esto. Igor decía los sábados, yo quiero, yo quiero que la gente cuando llegue a trabajar asustado porque tiene deudas, se ría. Hacer reír al pueblo hondureño, hacer reír al mundo entero, era su mayor pasión. Bueno, fíjate que Igor era un cómico, era un cómico ya que le nacía naturalmente. Estábamos hablando aquí nosotros fuera de cámaras que, bueno, por ejemplo, Pablo. A veces yo vengo y le hago una broma a Pablo y me dice, no, ahorita no estoy de bromas o no me hagas ese tipo de broma. Por ejemplo, Pablo, así es. Ahí está, Pablo así es, incluso con Igor a veces lo cuenta, Igor no. Igor le podías hacer una broma pesada, cualquier broma, cualquier troco y el hombre siempre reído. Siempre estaba ahí, pues, ¿me entiendes? Contento, nada le molestaba. Siempre estaba así, como dice Pablo, nosotros con Igor en la FM de 2000, 96.1, ahí estuvimos con Igor. Que llegó como vendiendo publicidad y así después, pues ya entró como locutor, ya que nosotros ya éramos, ¿me entiendes? Animadores de radio, Igor no, pero tenía él, percibió ese sueño. Luego, pues, radio, luego televisión, imagínate luego cine. O sea, Igor, increíblemente tenía una mente. Yo le decía a Igor, oíme, ¿de dónde sacas tanta cosa? O sea, vos tenés un genio, un cerebro increíble. Yo le decía siempre, cuando vino con el proyecto de los verduleros de USC, yo le decía a Igor, imagínate con qué venís. Luego, con esta película, yo me asustaba. La verdad que no es porque ya no estén con nosotros, yo se lo dije a él. Tenía un cerebro increíble, o sea, muy creativo, era un genio, Igor. Cuando regresemos, nos vamos a ir a ver un sketch, un sketch especial porque la gente lo ha pedido. Cuando regresemos, pues, vamos a regresar con los agradecimientos y todo eso, lo que sucedió en la expedida de Igor. Pero, a petición del público, de toda esa gente maravillosa, nos vamos a ir con un sketch, Carlos, donde fueron los últimos sketches que él grabó, que lo disfrutamos ahí. Así que, a petición, ¿qué te parece, Carlos, si nos vamos? Bueno, Igor, bueno, Igor, imagínate, imagínate, bueno, se vale, se vale lo que te estoy diciendo. Mira, para mí es muy difícil a veces de estar así porque, Igor, hasta en la casa a mi hijo le dije ayer, Igor, le digo. Imagínate a Caleb, bueno, pero así es, ¿verdad? El nombre, aquí ando a Igor, en mi corazón. Ok, vamos entonces con el sketch, pero antes, te digo, al regresar, venimos por ahí con los agradecimientos, todas las personas que mostraron su cariño, también agradecimiento a nombre de su esposa, de sus hijos, ¿verdad? Que están muy agradecidos. Y también vamos a tener por aquí una invitada especial, que es nuestra compañera Zulica, Alex, Pablo, que está por aquí también. Así que ya regresamos, estás viendo los Verdunleros desde Villatel. Puchi, que está computadora, apenas tres días y ya no me está funcionando. Qué raro. Eh, jefa, aquí están los papeles que me pidió. Manuel, qué eficiente. Por eso no me arrepiento de haberlo contratado. Cambiando la plática, fíjese que tenemos tres días de haber adquirido esta computadora y ya no enciende. ¿Será que usted me puede componer esta animala? Eh, pues usted sabe que usted me ha contratado porque soy una persona deficiente, pero qué raro que la computadora no encienda o uno ve. ¿Será que le entra ya algún virus? Ay, sí, se me olvidaba que para usar estas animalas antes hay que ponerle protección, porque si no, después entran esos virus. No, licenciada, yo siento que usted me está acosando. Ya me habían dicho a mí que los jefes quieren acosar a los empleados. Y yo, yo soy un muchacho del pueblo y mi abuela me ha enseñado a trabajar y a ganarme el dinero honradamente. Y a mí esas cosas no me gustan. A mí me han ofrecido trabajo de modelo, de decán. Y yo no he aceptado porque después lo invitan a comer, quieren estar con uno en la intimidad. Y a mí no me gustan esas cosas, licenciada. Ay, mariquita, me salió. Vaya a trabajar, pues. Tarde o temprano me voy a comer ese pedacito. Hola, mi amor, ya vine. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que vengas a la oficina? Ay, amor, tranquilízate. Mira que como ya va a ser la hora de tu salida, aproveché para pasar por vos y bien vamos a comer algo por ahí. ¿Qué? A cenar estás diciendo. ¿Qué te pasa? Vos solo en gastar dinero, pensar. ¿Vos crees que aquello zurro dinero? No, papayito, te me vas para la casa ahorita. Vas a hacer unos frijoles guisados, unos huevos revueltos, te pones a amasar harina y le haces unas tortillas de harina. Cuando yo llegue, quiero ir a comer. Ya. Pucha amor, no seas así. Bien que te fijas que cuando quieres algo mío o en la noche me andas buscando, yo hasta me pongo el pipidón y todo para atenderte, fíjate. Y te gusta que yo te complazca. Pero está bien, te voy a hacer tu cena para que te comas tus baleaditas ricas bien calientitas. Pero antes quiero que dame pisto para el salón. Porque quiero ir a ponerme bonito para vos, porque quiero ir a hacerme las manos, los pies, el pelo y al mismo tiempo depilarme ahí en el área del bikini, vos a veces. Que pícaro sos. Sabes cómo convencerme, ¿verdad? Cuando me trata de comer, me jocosota. Andate para el salón. Allá voy a ir a pagar yo. No vayas a andar coqueteando, ¿ok? Que te vayan haciendo las manos, los pies y que te preparen el área del bikini, pero que no te vayan a depilar, ¿ok? Hasta que llegue yo, porque tengo que estar ahí supervisando. Y en lo que te están preparando, yo me voy a tomar unas copas ahí. Andate, allá llego. Para que te pongas rico para mí esta noche. Señorita, aquí está su vodka que me pidió. Gracias. Señorita, es el trago nada más. Mi mano no va incluida. ¿Por qué tan delicado, mi amor? Si yo quería el combo completo, no tienes por qué ser así, tranquilo. Mejor ponerme una rancherita, mejor, para entrar en ambiente, mi amor. No, usted, el combo completo no se puede. Y con la música, fíjese que lo voy a quedar mal. No es que se me arruinó la grabadora. Le metí un cassette de ahí, se trabó la cinta. Antes de que lo quería borrar con la fama clásica del bounce y rec para que se borrara. Y el técnico no ha venido y no sé qué hacer. Usted viera, si música aquí quiere ganas. Pues mi amor, mi amor, si arruinó la grabadora, pues me va a tocar ponerte a cantar acá. No, 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 mire, por favor, no me esté faltando el respeto. Yo soy un hombre íntegro. Es más, yo soy casto. Por algo mis papás me pusieron Franklin Castro, el Virgo. Y usted me va a hacer con esas cosas, o sea, no. No, mi amor, me dijiste que la grabadora se arruinó. Entonces que me alcance acá, que te tires una rancherita ahí para poner el ambiente. Ay, no, usted y sinceramente a mí me da pena porque nunca me han puesto a cantar. Ay, pues, mesero, ¿qué pasa? ¿Va a tener aquí o sacar toda la noche allá? ¿No vale mi dinero aquí o qué? Eh, disculpe, señorita, es que lo que pasa es que la muchacha me tenía bien entretenido, pero aquí tiene su rompotano extra seco, ¿listo? Ay, papacito, así me encanta que me atendas. Amor, fíjate que necesito decirte algo bien importante. Sí, señorita, estoy para servirle, dígame. Acércate, mi amor, como quisiera ser tierna para tragarme toda esa leche. Uy, qué abusadorcita, salió, ¿cuál leche usted? Y ese era lo que está ahí, no es leche usted. Ey, mesero, vení por acá. Sí, digo. Esa madre que finge que cree que es el materno infantil aquí para venir a pedir leche. Si esto es un bar, ¿qué te pasa? Aquí licor es lo que vende. ¿Qué no sabe que ya está la línea dueña de esos huevitos? Es más, ¿sabes qué? Ya vamos a lograr que salga la camioneta media polarizada que está afuera. Es la mía, te voy a esperar, la puerta va a estar abierta, ¿listo? No, 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 no. Bueno Brian, fíjate que, déjame decirte que me encanta todo lo que me estás haciendo, pero recordar que todavía falta que hay que pasar al área de depilación, para hacer la depilación del bikini, y mi esposa no tarde en venir a traerme, así que hacerme el favor y te vas apurando un poquito, porque esas mujeres bien delicadas y después ahí me vas a estar apurando y no quiero que me vas a estar gritando aquí frente de todo el mundo. Claro Jonathan, con mucho gusto, estamos para servirte, ahorita solo te voy a aplicar un poquito más de blush, déjame un poquito acá, levántame el rostro, ok, y no te preocupes con el tema de la depilación del área de bikini, yo soy súper profesional, tenemos muchos años haciendo esto y lo vamos a hacer de manera efectiva y rápida. Me imagino que te vas a hacer las uñas y después los pies la otra semana o cuando los pensás hacer? Corre, la otra semana. Ok, sentite cómodo, relajate, que ya casi termino contigo. Ay Alonso, apurate que es cierto, mira que hora es, ni me has quitado los rulos, ya va a venir mi esposa a traerme y vos sabés como es de delicada y ahorita vamos para una boda, apurate muchacho. No te preocupes chico gol, ahorita te voy a terminar de quitar los rulos, yo sé que desde el principio me dijiste que ibas para una boda y yo sé como es de delicada tu mujer, siempre que viene a traerte, viene con aquella gran cara así de enojada. Pero no te preocupes ahorita te voy a quitar todos estos rulos, te voy a encolochar ese pelo. Hey Brian, es cierto, vení plancharme la barba y ondularme el pelo porque ya va a venir mi esposa y desde que un amigo le fue infiel a la esposa, ella la ha agarrado conmigo. ¿Cómo? El hombre le fue infiel a su esposa. Aunque ustedes no lo crean, sí. ¿Y cómo fue? Esa mujer le daba todo, le compró carro, le compró casa, lo tenía pero tocadito, toda la semana le daba su dinero para ir al salón y el maje ya tenía bastante tiempo de estar con ella y de repente se vino a fijar en una maje vaga, una maje que ni siquiera tenía trabajo, nunca había trabajado en la vida de la maje, era mantenida, tenía 32 años y todavía vivía en la casa de los papás y el muy bruto desperdició todo el futuro que tenía allá por meterse con esa vaga. El hombre sin vergüenza. Puchigoro, qué barbaridad cojón que me estás contando, por eso es que uno paga los platos rotos, fíjate que yo conozco el mismo caso, un mal le fui infiel a ella la esposa y lo peor que lo tenía tocadito, mira le pagaba la tarjeta de crédito, le había comprado casa, carro y le fui infiel con una fufa de la calle, qué barbaridad, por eso es que mi esposa yuca conmigo, pero mira con este peinado, me va a ver sexy, hermosísimo, voy a ser el tío de la boda, mira. Es que el problema de hoy en día es que los hombres están esperando a que una mujer los mantenga, eso ya pasó de moda, uno tiene que fajarse, trabajar, buscar un oficio, buscar qué hacer, miren yo por ejemplo, soy una persona que soy emprendedor, aquí trabajo en el salón porque no me gusta depender de nadie. O sea que este salón tan bonito es tuyo, ¿verdad? Técnicamente sí. ¿Por qué? Bueno, es de mi esposa. Bueno muchachos, ya que estamos hablando de este tema tan serio y delicado, yo tengo algo que confesarles, yo he tenido ese problema y casi siempre todas las mujeres que he tenido me han mantenido y no sé, no sé cómo decírselos porque realmente me da pena y al mismo tiempo me da vergüenza, pero es que no sé, la verdad es que aunque ustedes no lo crean, mi esposa es narca. ¿Qué? ¡Tu mujer es narca! Sí muchachos, aunque ustedes no lo crean, mi esposa se dedica a ese tipo de cosas y la verdad es que a mí me da mucho miedo incluso cuando ella sale a tomar con sus amigas, se pone hasta atrás, bebe bastante, llega a la casa, pone esa música de banda que está ahora de moda y me maltrata, me insulta, me golpea, me grita. Ay, pero no haces tiros. Y de repente se pone a hacer disparos también adentro de la casa y todo eso a mí me da mucho miedo, pero yo ya no puedo dejarla porque si la dejo me da miedo que me hagas algo. Así que, Brian, mejor apurate porque falta lo de la depilación y esa mujer es demasiado delicada, ya la miro que me está apuntando con esas armas y la verdad que apurate, Brian, vamos, vamos, vamos a hacer la depilación. Sí, apurate. Ok, Jonathan, vamos a proceder entonces con el trabajo, esto es algo netamente profesional, es una depilación del área de bikini y nosotros somos expertos en esto. ¿Me viene un poco nervioso? Sí, no me vayan a cortar, por favor. No, caballero, relájense que aquí lo vamos a atender con mucho profesionalismo. Ok, vamos a proceder en este momento, relájense, por favor. Llegó la esposa de Jonathan a recogerlo. ¿Quién? ¡La nota! Se va para la casa ahorita, hace unos huevos guisados, hace unos huevos revueltos y se pone a amasar a la li... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que no, escúchame. ¿Cómo ustedes empiezan a reírse, oye? Como quisiera ser tierna para tratarme todo el piso. Por ahora, por el tramo, ¿eh? Esto es serio, esto es serio. Vaya, te guita profesional. Yo lo veo. Deberías de apurarte a venirme a planchar el pelo y ondularme... Y terminarme de maquillar, y terminarme de maquillar, porque tú vas a comer blanco. No, no. No, pero no, 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 no. No, 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 no. Porque usted que te ondularte el pelo y la bardo... No, 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 si es que es el rebajante, v*****. No, 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 no. Es verdad. No, no, pero no te interrumpa. Yo desde pequeño he sido... No, 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 no. Es que pañe que eres p***** de Yana, este perro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Complace tu paladar con el sabor mexicano de los tacos Yoya en San Pedro Sula. Visítanos y disfruta de los deliciosos taquitos mexicanos en un ambiente familiar. Cómodo y seguro es Tacos Yoya con el auténtico sabor mexicano. Estamos ubicados en el barrio Los Andes 14 y 15 avenida, 8 calle. Contáctanos al 9778-8787. Abierto de lunes a viernes de 5 a 10 de la noche. Y los domingos de 12 del mediodía a 10 de la noche. Reporta el anuncio y obtén descuento en tu consumo. Tacos Yoya. ¿Desea aprender inglés para ayudarle a sus hijos con las tareas de la escuela? ¿Viaja al extranjero y no le entiende a nadie? ¿O quiere aprender porque lo necesita en su trabajo? No importa el motivo, con el método de inglés 123 de H&N Corporation, puede aprender inglés y hablarlo. Contamos con programas intensivos de 6 meses en el horario de su preferencia. Estamos ubicados en el barrio Guamelito 4ta calle entre 10 y 11 avenida. O llámanos al 9857-2245 o al 2504-2544. Síguenos en Facebook como Inglés123. Junker Racing Autopark, su Junker. Con amplio surtido de repuesto del año 2000 en adelante. En las marcas Toyota, Nissan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Ford, Jeep, Mazda, Honda, Mini Cooper y muchos más. Te informamos que acabamos de recibir nuestro nuevo surtido. Nuestra dirección es la 13 calle 2 y 3 avenida suroeste. Llámanos a los teléfonos 2558-383 y al 2557-4507. Junker Racing Autopark, su Junker. Pensando en los consentidos de casa, Fabrica presenta su línea de juguetes para ellas. Castillo de la película Frozen y la línea completa de los personajes. Desde Olaf hasta la princesa Elsa, Peppa Pig, la doctora Juguete, los Toon House y apartamentos de la Barbie, la princesa Sofía. Y para ellos, Paw Patrol, las pistas de carrera y pistas de trenes. Lo más nuevo en carros a control remoto. Lego original, Hot Wheels, espadas de Star Wars. Peluches de todos los tamaños y todo un mundo de juguetes para consentirlos. Regálales con el sello de Fabrica. Búscanos en Barrio Suyapa, 14 avenida 9 calle. Para consultas, agáiganos al WhatsApp 9843-7915. Reporta el anuncio y obtén un descuento especial en tu compra. Las comidas más deliciosas y exóticas nacionales e internacionales las disfrutas en Lagolandia. Ubicados en el kilómetro 163, carretera Panamericana. Disfruta de nuestro amplio menú en mariscos, sopas, pescado fritos de todos los tamaños. Con un elegante bar para servirte las mejores bebidas nacionales e internacionales. Contamos con una amplia área de juegos para niños, celebra tu cumpleaños, reuniones familiares, ejecutivas, rentas de yeskis, paseos en lancha y un bueye privado con la mejor vista al lago. Para reservaciones, llama al teléfono 9535-4474. Tus sueños se hacen realidad en Lagolandia. Llegaron los precios de Navidad a Artesanías Tío Juan. Contamos con una línea de jarrones finos para sala y jardín, artesanías en madera y cuero, monederos, llaveros y carteras. En Artesanías Tío Juan puedes disfrutar de las deliciosas rosquillas y tus tacas traídas desde sábana grande. Además, miel pura de abeja, jaulas en variedad de estilos y tamaños, adornos para patio con figuras de guaras, bonos y un sinfín de estilos. En Artesanías Tío Juan, precios especiales para mayoristas, contáctanos en el 9581-8696 o el 9909-5655. Llama o escríbenos por WhatsApp y pregunta por nuestros precios. No salgas de San Pedro Sula, en Artesanías Tío Juan. Lo tenemos todo, estamos ubicados en Barrio Suyapa 16 Avenida, 7 Calles San Pedro Sula, esquina. En Artesanías Tío Juan, ya estamos con los precios de Navidad. Musas, salón, barbería y spa, contamos con todos los servicios para tu cuidado personal, tanto para damas, caballeros y niños, excelentes precios y servicios. Así que si quieres verte bien, ven y visítanos en San Pedro Sula, en el Barrio Guamelito, en la segunda calle, 7 y 8 Avenida, atrás de Banco de Vivienda. Teléfonos 9711-4137 y en el Progreso Lloro, en la Plaza Santa Mónica, contigo a Popeyes. Teléfonos 9664-3022-2603-4005. Comercial Betty, refrigeradora de 14 pies cúbicos, desde 4.500 lempiras. Lavadora de 25 a 27 libras, desde 3.800 lempiras. Estufa de gas y eléctricas, desde 3.800 lempiras. Lavadoras industriales de 30, 40 y de 50 libras. Y microondas, horno de acero inoxidable. Soporta la calor con los aires acondicionados de distintas capacidades. Freezer, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en la 10 Avenida, 21 Calle, esquina, Colonia, Prado Alto. Por una educación que marca la diferencia, basada en la experiencia de la mano de Dios y la ciencia, Heaven Technical Trilingual Kindergarten and School, ofrece su matrícula en los niveles de maternal, preescolar, primaria completa, séptimo y octavo grado. Sistema educativo impartido en tres idiomas, inglés, español y japonés. Aprobado por el Sistema Educativo Nacional. Método de Desarrollo Intelectual Infantil con Música, Educación Física y Servicio Comunitario. Nuestros teléfonos, 2509-5345. Celular, 9936-3752. Maestros especializados. Estamos ubicados en el Barrio Guamelito, Tercera y Cuarta Calle, frente al Instituto María Auxiliadora. Hedden Technical Trilingual Kindergarten and School. Salmo Gr período. Música 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 Villatel, llámanos al 99-22-11-11, Villatel Tacos Jacobo, el rey del taco en San Pedro Sula En nuestro moderno y nuevo edificio en la Colonia Hernández Nuestro menú, chuleta frita o asada, costillén salsa barbacoa, chorizo asado, pollo frito o asado, filete de res, carne asada, plato típico Y nuestros tradicionales tacos de Tacos Jacobo, el rey del taco Nuestro moderno y nuevo restaurante en la Colonia Hernández Restaurante número 2 en la Colonia Jardines del Valle Tacos Jacobo, el rey del taco Pues sí, es que la verdad ya no sé qué hacer Por tanto que trato de besar a mi novia, no la beso bien Siempre le beso la oreja, el cuello, los ojos, la nariz y nunca le atino a la boca La verdad no sé por qué será vos, porque yo miro perfectamente bien Elvis, de hablar tanta loquera vos Mejor recordemos cuando Will echó aquel gol a El Salvador en el Cuscatlán Solo recuerdo la jugada, cuando venía el centro Y Will se eleva por 5 segundos en el aire Y pega aquel cabezazo certero en el mero 7 Y todos gritamos ¡Gol! ¡Eguana llevó al Mundial! ¡Todos en Honduras gritando! ¡Paraona! ¡Paraona! ¡En San Pedro! ¡En Tego! ¡En todos los restaurantes! ¡Ese gol nos llevó a Sudáfrica! ¡Mejor hablemos de eso muchachos! Sí, loco, yo recuerdo eso Cuando este echó ese golazo y lo llevó al Mundial Que yo recuerdo eso como si hubiera sido ayer Me acuerdo también cuando este andaba el pelito largo Que andaba con la vinchita, esa que lo caracterizaba Es que Will, vos sos un animal Tienen razón ustedes, vos A mí también me gustó ese gol, Will Es que a mí lo que más me gustaba Eran esos goles que vos metías de cabeza, loco Que te duraba 5 segundos en el aire Y cabezazo y gol Es que lo recuerdo como que fue ayer Y ¿sabes qué más me gustaba? Cuando los narradores decían ¡Gol! ¡Gol! Tenías que ser tú, Will ¡Gol! 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 Y lo que más me gustó también fue Tu celebración cuando le hacías ¡Gol! 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 Quiero aclarar sinceramente que Yo no sé a ustedes qué les pasa Si ese gol yo no lo eché, vos Es más, fíjate que a mí Ni me convocaron en ese partido Ah, pues, será que tuve algún roce, no sé Pero en ese partido no fui Ese gol lo echó Carlos pa' bombo Pero la verdad no sé qué les pasa Además que a ustedes creo que todos están mal de la vista Pucha, Will No fuiste vos el que echó ese gol No, pero vos Vos, mule jugador Vos me convencés que sí podés jugar ¿Te acordás aquel gol que le echaste a México en el Azteca? De tiro libre Que pegaste aquel bombazo solido al mero 7 Y todo el mundo gritando ¡Gol! ¡Sí! ¡Wilfredo Barahona! En el Azteca, ¿te acordás? Pucha, chico, gol Me la bajás vos, fíjate Ese no fui yo, vos Ese fue Rambo ¡Qué barbaridad con vos! Ey, loco Gol que yo sí recuerdo que echaste vos Fue cuando jugó Honduras, Estados Unidos Aquí en el Olímpico, hermano Cuando Muma te manda aquí al centro Y vos sin pensarlo, hiciste saquea chilena Hermano, se estremecían las redes de ese golazo que echaste vos ¿Cómo no voy a recordar? Si yo estaba más de gritar, hermano Si vos sos mi alero Yo estaba más de gritar Si la voz me quedó No podía ni hablar de tanto que grité Apoyando ese gol que vos echaste No, loco Ese tampoco fui yo Fue Juan Carlos García No, pero Ahora viéndolo bien De gol que sí estoy seguro que lo metiste vos Fue aquel gol que metiste en el partido Honduras-Progreso-España Ese fue tremendo golazo, vos Tremendo golazo Oye, mi vos Pero ¿y por qué no lo celebraste, vos? Ey, vos ¿Cómo lo voy a celebrar, vos? ¿No miras que ese fue un autogol? ¡Imbécil! Bueno, ese sí fue yo, vos ¿Qué onda, güero? Ey, Alessandro, ¿qué pedo, vos? ¿A quién asaltaste que venís corriendo? Te estoy viendo, Alessandro ¡Ay, picarón! ¿Qué me vas a estar viendo, vos? No, hombre, vieras qué pasada Hombre, yo no asalto a nadie, obvio No me he robado nada Bueno, en sí Sí me quería robar la guirra, vos Pero ella como Es de familia decente y formal Me dijo de que De que mejor fuera a la casa de los papás A platicar con ellos y todo Y yo fui, vos Y mira que La cosa empezó cuando Cuando yo entré a la casa de ella Saludé a los papás y Y ella me los presentó Él es un buen hombre, mamá Y papá Miren, yo quiero que le den Una oportunidad a él Y una oportunidad a mí Yo estoy segura que Él va a ser muy responsable ¿Ve por qué le dije Que nos siguiéramos viendo escondidas? Que no querían ir aquí Que me trataran mal Mire, la primera vez que vengo Y su papá ya me está insultando No, amor Lo que mi papá me pregunta Es que si usted es el que vende frutas O vende pellejo Ah, disculpe, mi amor Yo había malinterpretado las cosas No, señores Primeramente, buenas noches Yo no soy ni el que vende frutas Ni el que vende pellejos Yo soy el novio de Doris Y mi nombre es Tomás Augusto Tomás Augusto Mileño Qué bonito nombre Se nota que es un buen muchacho Su apellido Me sienta bien Esa vieja Esa vieja Esa vieja Ni el que está mirando al hombre Oiga, amor Su papá si es malcriado No respetan a las visitas ¿Cómo trata a su mamá? ¿Escuchó lo que le dijo? Qué gran malcriadeza No, amor Lo que le dijo a mi papá Fue que fuera a traer El plato de frutas Porque ya va a comenzar El concierto de Arjona No le pare mucha bola al viejo Ya al viejo le patiné el coco Y no habla muy bien Porque ya perdió las placas Entonces, vamos al grano ¿Qué intenciones tiene usted con mi hija? Porque mi hija tiene 20 años Y ha sido una niña muy bien portada Entonces, hablemos claro Pues mire, señor Yo tengo un amigo que Me puede dar a hacer el trámite para el suegro Para que tramite las placas Solo tiene que decirme Si son placas particulares O placas de alquiler Nosotros metemos la solicitud Y se las entregan rápido Pero bueno, ese no es el tema La verdad es que Dori y yo, pues Tenemos ya un par de meses saliendo Y a mí no me gusta eso Andarme viendo con ella escondida No me gusta andar en la calle Y que la gente esté chismeando Y les vengan a decir cosas que no son Dori y yo, pues Tomamos la iniciativa De venir a pedirle permiso a ustedes Y mis intenciones son las mejores Yo soy un hombre formal Y quiero hacer una vida con ella Que ella sea la madre de mis hijos Y la verdad que los planes A corto plazo Es que nos queremos casar Entonces por eso yo vine aquí a dar la cara Oiga amor Que semejante barbaridad Que acaba de decirle ese señor No amor Es que mire Lo que pasa es que como Él ya está quedando un poquito loquito Él piensa que estoy chiquita todavía Entonces él dijo Que usted espera Que yo salga de prepa Porque como él piensa Que soy una niña todavía Vale más amor Pensé que me había descubierto Pero bueno entonces Yo ya les expuse las intenciones Que tengo para con su hija Y estoy esperando pues una respuesta A ver que Que nos dicen ustedes Referente al tema Mire Hablar de matrimonio No es cualquier cosa Eso es algo muy delicado Cuando yo me casé con el viejo Yo ya tenía casa Yo ya tenía todo lo del hogar Si con lo único que vino él Fue con el carro Y con ese chicle que nunca Desde que lo conozco Así Entonces Usted tiene que tomar ya Medidas No suegrita No se preocupe por eso Si con ella ya tomamos las medidas Y le entra pero cabalita Oiga amor Que voy a alistar la valija No amor Y si corre Que te va a dar a la p*** ¡Oh si se le tomó la c*** de siempre! No pero Esa fue la respuesta que yo le di Yo le fui a honesto Y por eso me venía siguiendo Con el andador Para que rem*** el carro Ay Alessandro Ya me ha imaginado un tirito Ando ahí Usted se lo lleva a mí Si son placas de alquiler O placas particulares Las que ocupa Y le ayudamos con el trámite De las placas Del suegro Escucha pero ya hablar de matrimonio Ya es algo bien Y lo único que trajo el viejo Solo fue Fue el carro Y ese chicle Por una educación Que marca la diferencia Basada en la experiencia De la mano de Dios Y la ciencia Heaven Technical Trilingual Kindergarten and School Ofrece su matrícula En los niveles de Maternal Preescolar Primaria completa Séptimo y octavo grado Sistema educativo Impartido en tres idiomas Inglés Español y Japonés Aprobado por el Sistema Educativo Nacional Método de Desarrollo Intelectual Infantil con Música Educación física Y servicio comunitario Nuestros teléfonos 2509-5345 Celular 9936-3752 Maestros especializados Estamos ubicados En el barrio Huamelito Tercera y cuarta calle Frente al Instituto María Auxiliadora Head and Technical Trilingual Kindergarten and School Complace tu paladar Con el sabor mexicano De los tacos Yoya En San Pedro Sula Visítanos Y disfruta De los deliciosos Taquitos Mexicanos En un ambiente familiar Cómodo y seguro Es Tacos Yoya Con el auténtico sabor mexicano Estamos ubicados En el barrio Los Andes 14 y 15 avenida Ocho calle Contáctanos Al 9778-8787 Abierto De lunes a viernes De 5 a 10 de la noche Y los domingos De 12 del mediodía A 10 de la noche Reporta el anuncio Y obtén descuento En tu consumo Tacos Yoya Desea aprender inglés Para ayudarle a sus hijos Con las tareas de la escuela Viaja al extranjero Y no le entiende a nadie O quiere aprender Porque lo necesita En su trabajo No importa el motivo Con el método de inglés 123 De HN Corporation Puede aprender inglés Y hablarlo Contamos con programas Intensivos De 6 meses En el horario De su preferencia Estamos ubicados En el barrio Guamelito Cuarta calle Entre 10 y 11 avenida O llámanos Al 9857-2245 O al 2504-2544 Síguenos en facebook Como inglés123 Yonker Racing Autopark Su Yonker Con amplio surtido De repuesto Del año 2000 En adelante En las marcas Toyota Nissan Mitsubishi Kia Hyundai Ford Jeep Mazda Honda Mini Cooper Y muchos más Te informamos Que acabamos de recibir Nuestro nuevo surtido Nuestra dirección Es la 13 calle 2 y 3 avenida Suroeste Llámanos a los teléfonos 2558-383 Y al 2557-4507 Yonker Racing Autopark Su Yonker Pensando en los consentidos De casa Fabrica presenta Su línea de juguetes Para ellas Castillo de la película Frozen Y la línea completa De los personajes Desde Olaf Hasta la princesa Elsa Peppa Pig La doctora juguete Los townhouse Y apartamentos De la Barbie La princesa Sofía Y para ellos Pau Patrol Las pistas de carrera Y pistas de trenes Lo más nuevo En carros A control remoto Lego original Hot Wheel Espadas de Star Wars Peluches De todos los tamaños Y todo un mundo De juguetes Para consentirlos Regálales Con el sello De Fabrica Buscanos en Barrio Suyapa 14 avenida 9 calle Para consultas Agáiganos al Whatsapp 9843-7915 Reporta el anuncio Y obtén Un descuento Especial En tu compra Todo el mundo sabe que la tope es la mejor. Número 1 Llegaron los precios de Navidad a Artesanías Tío Juan. Contamos con una línea de jarrones finos para sala y jardín, artesanías en madera y cuero, monederos, llaveros y carteras. En Artesanías Tío Juan puedes disfrutar de las deliciosas rosquillas y tus tacas traídas desde Sabana Grande. Además, miel pura de abeja, jaulas en variedad de estilos y tamaños, adornos para patio con figuras de guaras, bonos y un sinfín de estilos. En Artesanías Tío Juan, precios especiales para mayoristas. Contáctanos en el 9581 8696 o el 9909 5655. Llama o escríbenos por WhatsApp y pregunta por nuestros precios. No salgas de San Pedro Sula. En Artesanías Tío Juan lo tenemos todo. Estamos ubicados en Barrio Suyapa 16 Avenida, 7 Calles San Pedro Sula, esquina. En Artesanías Tío Juan ya estamos con los precios de Navidad. Villatel. Llámanos al 99-22-1111. Villatel. Comercial Betty. Refrigeradora de 14 pies cúbicos desde 4.500 lempiras. Lavadora de 25 a 27 libras desde 3.800 lempiras. Estufa de gas y eléctricas desde 3.800 lempiras. Lavadoras industriales desde 30, 40 y de 50 libras. Y microondas, horno de acero inoxidable. Soporta la calor con los aires acondicionados de distintas capacidades. Freezer. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en la 10 Avenida, 21 Calle, esquina, Colonia, Prado Alto. Tacos Jacobo, el rey del taco en San Pedro Sula. En nuestro moderno y nuevo edificio en la Colonia Hernández. Nuestro menú. Chuleta frita o asada. Costilla en salsa barbacoa. Chorizo asado. Pollo frito o asado. Filete de res. Carne asada. Plato típico. Y nuestros tradicionales tacos. De Tacos Jacobo, el rey del taco. Nuestro moderno y nuevo restaurante en la Colonia Hernández. Restaurante número 2 en la Colonia Jardines del Valle. Tacos Jacobo, el rey del taco. Carlos, ¿qué te pareció el sketch donde vemos la actuación de un cerebro, de un hombre que verdaderamente creativo, creativo, Carlos, acerca de todos estos sketch que la gente se rió y disfrutó tanto? Bueno, muy bien. No se puede negar, como te digo, el talento innato de Igor, ¿me entiendes? En los medios de comunicación sí dejó la huella, también en el cine, ya que fue el que creó por ahí también el primer superhéroe, Chinchemán. ¿Me entiendes? Tanto que disfrutamos de esta película y que ya venía con su nuevo proyecto. Así que queremos dar un agradecimiento de parte del staff de Los Verduleros y principalmente de su familia, de su esposa, infa de Harry, ¿me entiendes? Su hijo Harry que tanto ya quería había crecido. Nos me dijo el increíble cómo ha crecido mi hijo más alto que nosotros. Y su pequeña Jana, ¿verdad? Porque también que es una niña tan talentosa, como lo decía él. Así que el agradecimiento de parte de la familia, el staff de Los Verduleros, para toda esa gente, Pablo, todo ese cariño mostrado a través de las redes sociales, también a través del canal HCH, a través de la transmisión, a través de las redes sociales personales, de la familia, de todo el staff. Oye, gente de cualquier cantidad de países, Pablo, no solo de Honduras. Carlos, venía gente desde Nicaragua, desde El Salvador. Vino gente desde Ceiba, desde el sur. ¿Te imaginas? Y mucha gente nos llamaba, hey, van a poner buses por acá, van a venir buses por acá. O sea, si hubiéramos tenido, y eso que fue un día de semana, si hubiera sido un fin de semana, te aseguro que hubiéramos tenido que estar ahí dos o tres días. Increíble. Muchas gracias, de veras. Gracias a todo el pueblo hondureño, a la gente de El Salvador, de Nicaragua, a la gente de los Estados Unidos y de diferentes partes del mundo que lloraron, que sintieron el dolor. Pero Igor Padilla no muere, vive nuestros corazones. Siempre estaremos disfrutando de esos momentos felices. Así que muchas gracias a la gente que se hizo presente, estuvo ahí en todo momento, en la despedida, en el funeral. Muchas gracias. Y hasta el último adiós allá, pues, en el cementerio. Muchas gracias a todos, de todo corazón, de parte de toda la familia. Gracias a la familia de HCH. Gracias por todo su apoyo en todos, a toda la gente que estuvo orando, a todos. Muchas gracias. Carlos, ¿tenemos visita? Sí, fíjate, tenemos una visita especial, pero antes también queremos dar un agradecimiento a todas las autoridades, ¿me entiendes? Que también, pues, han colaborado. Un agradecimiento de parte de la familia. Así que saludos a todos en general, ¿me entiendes? Todos, todos los que siempre estuvieron ahí apoyando y también los televidentes. Yo incluso, ¿me entiendes? Ahí en el velor y todo me encontré mucha gente que uno no la conoce, pues, ¿me entiendes? Los medios de comunicación también. Gracias a todos. Los verduleros USA, ¿me entiendes? Que, pues, por allá es otro staff también. Así que saludos para todos. Quiero dar un agradecimiento también a nuestro amigo Nelson, ¿me entiendes? Aquí donde estamos, de Villatel, que siempre, pues, ha sido un amigo nuestro también. Yo sé que también él quiso mucho a Igor y siempre nos brindó el apoyo. Hoy sí. ¿Se desveló Nelson? ¿Lo viste? Desvelado ahí. Estaba de luto también. Vimos un par de lágrimas en Nelson. Hemos muchas lágrimas. Hemos estado muy tristes. Todo, pues, vos sabés, cuando uno se le muere a alguien querido, siempre, pues, somos humanos y sentimos. Hoy sí vamos a presentar, Pablo, a nuestra compañera Zully Calix, que también, la periodista Zully Calix. Venga, Zully Calix, bienvenida. Que también le tenía un cariño especial. Así es, bueno, la verdad es que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este programa tan especial. Y, bueno, tuvimos el privilegio de poder trabajar con el compañero Igor Padilla. Y lo que puedo decir es que de todo esto, de todo esto, en lugar de ponernos tristes, la verdad es que al final formó una familia. Increíble como con todos los compañeros estuvimos unidos en esta transmisión. Lloramos juntos, nos apoyamos juntos. Y la verdad que me quedé con la boca abierta de creer la gran cantidad de personas que llegó cuando íbamos para el entierro. Guau, de verdad, sorprendida. No era una caravana pequeña, no era una calle, no eran dos calles. Era toda la calle hasta el cementerio que estaba repleta de personas. Y la verdad que puedo decir que Igor Padilla dejó un legado increíble, increíble. Y como una anécdota, verdad, viendo por las redes sociales, yo miraba un sketch y la verdad es que me carcajeaba. De hecho, mi mamá y mi papá a veces me los encontraba viendo el programa y le decía, mami, ¿qué estás viendo? Ah, estoy viendo los verduleros, es que verás que me sacan risas vos, me dice. Aquí, de lo que se produce en Honduras, me dice, es de lo bueno, verás que me sacan sonrisas. Que el sketch, así rapidito, él está con unas cartas y está como que le dice, a ver, ¿quieres que te haga un truco? Le dice el otro, sí, 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 hazme el truco. Entonces viene y pues le dice, mira esta carta, mira la otra, mira no sé qué. Al final viene Igor y le dice a la persona que le está haciendo el truco, ¿verdad? A ver, ahora dime, mago, tírame las cartas, le dice. Y viene él y le dice, mago, tírame las cartas. ¿Y qué creen ustedes que hizo él? Le ha tirado pero las cartas en el pecho y yo me carcajeaba y digo yo, jamás me lo hubiera esperado, jamás me lo hubiera esperado. Yo estaba esperando que hiciera aquel acto increíble. Y de verdad que nos sigue sacando sonrisas y para todas las personas que son fans de los verdureros, para todas las personas que aprecian y que han sentido la pérdida del compañero Igor Padilla, recuérdenle con cariño, recuérdenlo como el grande que él es porque sigue siendo grande, recuérdenlo y digan, wow, tenemos, tuvimos y es parte de la historia alguien muy grande, un personaje increíble, un comunicador increíble, un productor increíble y que definitivamente deja un legado, muchachos. Bueno, muy buen chiste el que puso Zulia ahí, fíjate que ese pequeño sketch tiene cualquier cantidad de views y sí, siempre uno que lo ve siempre le causa gracia a Pablo Echavarría. Bueno Carlos, lamentablemente pues el tiempo se nos va. Estuviéramos hablando tantas cosas maravillosas de Igor, historias, porque son muchos años lo que compartimos. Gracias, muchas gracias de lo más profundo de nuestro corazón, a nombre de la familia, a nombre de Ninfa, Harry, Hannah, a nombre de la familia de HCH, a nombre de todo el pueblo hondureño, gracias, gracias Honduras por ese gran hombre, por ese gran hombre que siempre va a vivir en nuestros corazones y lo vamos a recordar todo el tiempo. Bien, Carlos, pues ha llegado la hora de despedirnos, así que desde Viatel, gracias Nelson. Bueno, fíjate Pablo, también quiero dar gracias a todo el staff, ¿me entiendes? Todo el staff, todos los que tenemos que ver con el programa Los Verduleros, tanto como Nifa, que era la encargada de la edición con Harry, los camarógrafos, todos los que se vieron a lo largo del programa Los Verduleros, un agradecimiento muy especial, como vuelvo a repetir, Nelson de Viatel que siempre nos apoya y bueno, pues nos vamos en Los Verduleros, Zuli. Así es, bueno, ustedes continúen viendo la mejor programación a través de HCH, por supuesto. A ver, siempre, 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 Los Verduleros. Bueno, ahorita voy a decir yo, están viendo Los Verduleros, como queramos con Igor Eze, y ustedes dos dicen Leros, ok, bueno, nos vamos, eso fue Los Verduleros. Leros. Ya he tu nombre ansioso y tú me responderás la obra de mis manos. Eres tú, despierta ya, nuestro Dios está delante, por volver a contemplar. A sus amados hijos, tienes ya, no morirán. Los Verduleros. Todos los amados, por hable como habla, a la CKM sintoniza su programa. Los Verduleros reirán a cargarradas, los de tu tía, tu abuela y tu hermana. Con los Verduleros, 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 Somos los dueños del entretenimiento. Con los Verduleros, 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 Verduleros. Con los Verduleros, 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 el nuevo programa de la Honduran. En el programa de la Juventud, sábado a las seis no te lo pierdas tú. Oye, mi pana, sal de la rutina. Con los Verduleros, tú te mueres de la risa. Con los Verduleros, 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 Verduleros. Con los Verduleros, Verduleros, Verduleros. Con los Verduleros, 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 Somos los dueños del entretenimiento. Chac, chac, al estudiante. Ya sabes cuál era qué, todos los sábados a las seis sintonizan los Verduleros. Tú sabes cuál era qué, tu compa y golpadilla. Tú sabes lo pa' toda la gente que salga de la rutina, todo el estar de los Verduleros. Humildemente el estudiante lo multifacético. Y recuerda, los domingos la repetición a las once.